Hay tres cosas en los alimentos que en exceso puede dañar tu motor. Mucho azúcar puede causar diabetes, la sal, hipertensión. Y la grasa puede dañar tu cerebro y corazón. Por eso, cada alimento procesado ahora tiene una nueva etiqueta. Rojo significa alto contenido. Amarillo, medio. Y verde, bajo. Para estar a toda máquina. Tienes derecho a saber qué comes. Cuídate de los excesos. Elige bien. Gobierno de la Revolución Ciudadana. Avanzamos, patria.